Sabemos que los mercados de criptomonedas se están calentando y que muchos estáis obteniendo unas ganancias espectaculares, pero he aquí una pregunta que nos estáis realizando a menudo. ¿Hay alguna forma de ganar más criptomonedas mientras las tenemos en cartera? ¿Se puede dar un mejor uso a ese montón de criptomonedas generando ingresos adicionales a las ganancias que se vislumbran? En este vídeo vamos a analizar nuestras 5 plataformas de préstamos de criptomonedas favoritas y a detallar algunos de los tipos de interés realmente jugosos que podrías ganar en ellas. Compararemos sus pros y sus contras y te daremos algunos de nuestros consejos que deberías tener en cuenta a la hora de asignar tus criptomonedas en estas plataformas. Si quieres beneficiarte de estas perlas de sabiduría, asegúrate de ver este vídeo hasta el final. Antes de ponernos a trabajar tenemos que compartir contigo algunas duras verdades. No somos asesores financieros y nada de lo que se dice en este vídeo debe considerarse como consejo de inversión. Si necesitas ayuda financiera tendrás que buscarla tú mismo, tendrás que consultar a un asesor financiero o hacer tu propia investigación. Una vez dicho esto, queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de CoinBureau. Nuestro canal está repleto de contenido sobre criptomonedas de primera categoría. Esto incluye análisis, reseñas e incluso nuestro propio programa semanal de noticias. Así que si esto despierta tu interés, probablemente querrás unirte a CoinBureau pulsando el botón de suscripción. No te olvides de pulsar esa pequeña campanita para asegurarte de que te avisen cada vez que publicamos otro vídeo. Una cosa más, mira las marcas que hemos colocado en la línea de tiempo del vídeo. Los que tengáis poco tiempo, probablemente querréis adelantaros a la plataforma de préstamos que más os interese. Bien, ¿estáis preparados para conocer estas plataformas de préstamos de criptomonedas? Empecemos a acumular satosis. Para empezar, tenemos que decirte que en este vídeo sólo hablaremos de plataformas de préstamos centralizadas. No obstante, si estás interesado en formas más descentralizadas de obtener ingresos pasivos, probablemente quieras ver nuestro vídeo sobre el tema. También tienes que saber que todas las plataformas de préstamos de criptomonedas de esta lista no siguen un orden en particular. La primera plataforma de préstamos de la que queremos hablar hoy es Binance Earn. Pero, ¿quiénes son estos chicos de Binance? Bueno, vamos a ir al grano y decir que nadie sabe realmente dónde tiene su sede Binance. Mucha gente dirá que en Malta, pero hace aproximadamente un año el regulador maltés confirmó que Binance no estaba regulada bajo su jurisdicción. Algunos le dan mucha importancia a este punto, pero la cuestión es que empresas como Binance son negocios digitales globales y quizás no sea correcto juzgarlas como lo harías con una empresa normal. Al fin y al cabo, Binance opera a nivel global y esto significa que no es necesaria una sede central. En cualquier caso, Binance abrió sus puertas a los operadores en 2017 tras recaudar unos 15 millones de dólares a través de una ICO. La plataforma es más conocida como el rey de los exchanges de criptomonedas. No en vano, tiene 100 de las principales altcoins, la mayor liquidez y una plétora de otros servicios increíbles. Uno de esos productos adicionales es Binance Earn. En esencia, solo tienes que suministrar criptomonedas y ganar intereses. Sin embargo, antes de entrar en los entresijos, es realmente importante que entiendas cómo se genera ese interés. Después de todo, tiene que venir de algún sitio, ¿no? Esa es una pregunta que todo el mundo que usó Bitcoin no se planteó y creo que ya sabes lo que terminó ocurriendo. ¿Esos pagos de intereses no provienen de un hada del dinero? En realidad, estás prestando tus criptomonedas a operadores de margen o margin traders en Binance. Esos locos cowboys son los que te pagan los intereses a cambio de tomar prestados tus fondos en Binance Earn. Así que sí, es razonablemente sencillo, ¿verdad? Lo que debes saber es que hay dos tipos de productos de préstamos simples en Binance Earn. El primero sería algo llamado depósitos fijos, es decir, cuando bloqueas tus fondos en la plataforma durante un período de tiempo predeterminado. Pueden ser plazos de 7, 14, 30 o 90 días. Tienes la posibilidad de seleccionar el plazo que quieras y serás recompensado con un tipo de interés más alto cuanto más tiempo bloquees esos fondos. Siempre puedes suministrar una de esas tres monedas estables y aprovechar estos tipos de interés a plazo fijo. Serían USDT, BUSD y USDC. Ahora bien, si quieres obtener el mejor tipo de interés, deberás suministrar USDT o BUSD. Suministra una de estas monedas estables durante 7 días y obtendrás un tipo de interés anualizado del 6,31% que sube al 7% si bloqueas esos fondos durante 90 días. Sin embargo, el USDC proporciona un tipo de interés más bajo. Para un plazo de 7 días, el tipo de interés es del 5,31% y para un tiempo de bloqueo de 90 días permite alcanzar un máximo del 6%. Es un tipo de interés significativamente mejor que el que podemos obtener en nuestro banco local. En cualquier caso, el problema de estos tipos de interés a plazo fijo en Binance Earn es que solo son alcanzables habitualmente con monedas estables. Es cierto que Binance celebra eventos especiales para diferentes criptomonedas y tokens con límites de suscripción fijos. Estos funcionan por orden de llegada y por lo general pagan tipos de interés mucho más alto que los que se pueden generar al suministrar monedas estables. El problema es que estos eventos no se celebran de forma continuada y habitualmente alcanzan su límite bastante rápido. Ahora bien, no sabemos cuál es vuestro caso, pero nosotros solo mantenemos monedas estables como pólvora seca para poder aprovechar cualquier oportunidad que veamos en los mercados de las criptomonedas. Así que los periodos de bloqueo fijo no nos resultan especialmente útiles ya que podemos encontrar una oportunidad estratégica en cualquier momento. Y sinceramente nos molestaría no poder acceder a nuestras monedas estables y aprovecharlas. Por eso preferimos condiciones de préstamos flexibles en las que podamos retirar esas monedas estables cuando queramos. Obtendrás un tipo de interés más bajo con el ahorro flexible, sin embargo la diferencia no es tan grande a cambio de esa flexibilidad añadida ya que la rentabilidad flexible de 7 días es del 5.79% al menos en el momento de grabar este vídeo. Otro aspecto interesante de las tasas de ahorro flexibles en Binance Earn es que puedes suministrar una selección significativamente más amplia de altcoins y ganar intereses sobre esos fondos. 58 criptomonedas y monedas fiduciarias diferentes para ser exactos. Esto incluye monedas como Bitcoin con el que puedes obtener un 1.2% de rentabilidad anualizada, Filecoin que puede darte un interesante 4.67% e incluso puedes ganar intereses con monedas fiduciarias como la libra y el euro. Sabemos que un 1.2% de interés por un Bitcoin puede no parecer mucho, sin embargo considera que si suministras BTC, lo mantienes en Binance Earn durante un año y el precio de BTC se triplica, esas ganancias en términos de dólares estadounidenses serían muy buenas. Desde luego es mucho mejor que guardar ese Bitcoin en un monedero. Binance Earn ofrece otros productos de alto riesgo como DeFi Staking, Dual Investment y Liquid Swaps. Sin embargo, hoy vamos a pasar por alto estos productos ya que no queremos animaros a que os precipitéis en productos de alto riesgo. En pocas palabras, se te promete un tipo de interés más alto, pero es una recompensa por asumir más riesgo así que tenlo en cuenta. Otra gran ventaja de Binance Earn es que está integrada en el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Estamos seguros de que muchos de vosotros ya tenéis cuentas en esta plataforma y es muy útil tener esta ventanilla única para todas vuestras criptomonedas. También significa que podéis evitar comisiones de retiradas innecesarias del exchange para aprovechar los intereses que se ofrecen por las criptomonedas. Pero, ¿están seguros los fondos depositados en Binance? Tenemos que decirte que Binance fue hackeado en 2019 y que un usuario malicioso se llevó alrededor del 2% de todo el Bitcoin del exchange. Sin embargo, el exchange reembolsó los fondos a todos los usuarios afectados recurriendo al Fondo Zafo, que es un fondo de criptomonedas reservado para cosas como esta. Así que ningún usuario salió perjudicado. Si te gusta cómo suena Binance Earn y quieres aprender a usarlo, entonces hemos realizado un paseo por Binance para ti. También tenemos un descuento exclusivo del 20% en las comisiones de esta plataforma, así que asegúrate de echarle un vistazo en la parte superior derecha. Ya sabemos que Binance Earn parece una forma decente de obtener ingresos pasivos, sin embargo, la verdad es que hay plataformas que ofrecen tipos de interés aún mejores. Echemos un vistazo a alguna de ellas, ¿vale? Nuestra segunda plataforma de criptomonedas es BlockFi, pero ¿quiénes son? Esta plataforma de préstamos privada con sede en Nueva York se fundó en 2017. La empresa recaudó 18.3 millones de dólares durante su ronda de financiación de serie A en 2019 y eso trajo un grupo de nombres notables. Entre ellos se encuentran empresas como Ballard Ventures, respaldada por el inversor multimillonario Peter Thiel, Galaxy Digital Ventures de Mike Novogratz, Winklevoss Capital, Consensus Ventures y Akuna Capital. Se trata básicamente de una lista del quién es quién de las personas más ricas en el mundo de las criptomonedas. Además, por si te lo estás preguntando, Winklevoss Capital está dirigido por los mismos gemelos Winklevoss que se pelearon con Mark Zuckerberg. ¿Vale? Tiene unos patrocinadores realmente impresionantes detrás, pero ¿cómo son sus tipos de interés? Bueno, en realidad son bastantes competitivos. Puedes depositar cualquier cantidad de link y obtener un 5.5% de rentabilidad anualizada. No hay un umbral mínimo en LTC y puedes conseguir un genial 6.5%. Puedes conseguir un 8.6% en USDC, GUSD, PAX y BUSD. Un estupendo 9.3% en USDT y un 5% en PAX G. Las cosas se complican un poco más cuando se trata de ganar intereses con Bitcoin y Ethereum. Aquí la cantidad de intereses que recibes dependerá de la cantidad de criptomonedas que aportes. Si depositas de 0 a un BTC, te embolsarás un 6% de rentabilidad anual. Sin embargo, ese tipo de interés disminuye cuando aportas más BTC, reduciéndose al 0.5%. Así que si quieres maximizar el tipo de interés, ¿no puedes depositar más de un BTC? Lo mismo ocurre con Ethereum, sin embargo, puedes depositar hasta 100 ETH a un tipo de interés máximo del 5.25%. Se trata de un tipo de interés significativamente más alto que el de Binance Air, por lo que no es de extrañar que BlockFi sea tan popular. ¿Pero cómo se generan estos tipos de interés? Bueno, BlockFi rehipoteca esos depósitos para generar esos rendimientos. En realidad es bastante similar a lo que hace un banco cuando toma depósitos y los presta a los prestatarios. Sin embargo, en este caso, los prestatarios son generalmente empresas de criptomonedas que necesitan ese Bitcoin para financiar sus operaciones. Bien, ahora ya sabes cómo funciona BlockFi, pero ¿hay alguna oferta especial? Bueno, de hecho hemos podido conseguir una especialmente para vosotros. Registraros con el código CoinBureau y podréis obtener una bonificación escalonada de hasta 250 dólares. Para conseguirlo, tendrás que depositar más de 20.000 dólares en BlockFi. De todas formas, hay seis niveles de bonificación que comienzan con el depósito de sólo 25 dólares. En este caso te pagarán 15 dólares en Bitcoin gratis, por supuesto, además de tu interés. Si quieres aprovechar esta oferta, asegúrate de consultar el enlace que hemos dejado en la descripción. Hasta aquí lo que os queríamos contar sobre BlockFi. Sin embargo, sólo es una plataforma de préstamos. Una plataforma con una única funcionalidad. ¿Qué pasa si quieres poder realizar intercambios y préstamos desde el mismo sitio? Es aquí donde entra en juego nuestra tercera opción. En tercer lugar tenemos a la plataforma de préstamos de criptomonedas de KuCoin. KuCoin es de hecho nuestro segundo exchange más utilizado por detrás de Binance. Al igual que su competidor, KuCoin abrió sus puertas a los operadores en 2017. Está registrado en las Seychelles y operan desde Singapur. Esto se debe principalmente a las regulaciones favorables a las criptomonedas en ambos países. KuCoin también es un exchange bastante seguro, aunque tenemos que decirte que el año pasado sufrieron un hackeo de más de 200 millones de dólares. Sin embargo, gracias a la rápida reacción del equipo, pudieron recuperar casi todos los fondos robados y ningún usuario se vio afectado. Estos son los antecedentes del exchange, pero ¿cómo son los tipos de interés de los préstamos en esta plataforma? Bueno, puedes suministrar docenas de las criptomonedas más importantes que existen y ganar unos tipos de interés bastante llamativos. Esto incluye BTC, ETH, XRP, ADA y muchas otras. KuCoin opera con un sistema de préstamos a plazo fijo de 7, 14 o 28 días. Lo que es una locura es que puedes conseguir una rentabilidad anual superior al 26% para USDT en plazo de 7 a 28 días. Aquellos que tengan ETH de sobra pueden conseguir también rentabilidad desde alrededor del 5.5%, es decir, un poco más de lo que ofrece BlockFi. También puedes obtener unos tipos de interés bastante sólidos para un gran número de criptomonedas diferente, así que probablemente merezca la pena comprobarlo si estás buscando una solución de intercambio o préstamos de criptomonedas todo en uno. En términos de cómo funciona en la práctica es similar a Binance. Básicamente prestas tus fondos a operadores de margen de KuCoin. Si quieres saber más sobre KuCoin y cómo conseguir un descuento exclusivo de hasta el 60%, te recomendamos que veas nuestro tutorial para obtener más información. Y hasta aquí el resumen de KuCoin, una gran solución para un exchange y un servicio de préstamos todo en uno. Pero, ¿qué ocurre si quieres acceder a una plataforma de criptomonedas regulada en Europa que no solo tenga unos tipos de interés de escándalo, sino también una práctica tarjeta de débito de criptomonedas? Pues eso es lo que tenemos con nuestra siguiente lección. Nuestra cuarta plataforma de préstamos destacada tiene que ser Nexo. Entonces, ¿quiénes son estos chicos? Bueno, Nexo es en realidad una filial de una empresa llamada Credísimo que lleva funcionando desde 2007. Esto significa que Nexo está respaldada y operada por el equipo que quizás tenga la mayor experiencia en préstamos de toda la criptoesfera. De hecho, 14 años es tiempo más que suficiente para probar de verdad los sistemas y procesos, lo cual es una ventaja de la que pocas plataformas de préstamos de criptomonedas, si es que hay alguna, pueden presumir. La propia plataforma Nexo se lanzó en 2018 y desde entonces han prestado servicios a más de 1.5 millones de clientes con 375 millones de dólares en activos sin custodia. ¿Pero cómo se comparan sus tipos de interés para las criptomonedas con los de la competencia? Pues en esencia, puedes obtener entre un 8 y un 12% de rentabilidad en todos los activos admitidos. Esto también incluye un tipo de interés del 12% en monedas fiduciarias como el euro, la libra y el dólar estadounidense. Es decir, una tasa de rendimiento ligeramente más rentable que la de tu banco local. En lo que respecta a las criptomonedas admitidas, puedes obtener un 12% anual en un montón de monedas estables y la friolera de un 8% para Bitcoin, ETH y XRP, por nombrar algunas. Lo que es aún mejor es que sus intereses se pagan diariamente, así que es bastante ingenioso para los que valoran ser ágiles y poder mover los fondos en un santiamén. También significa que puedes beneficiarte de la octava maravilla del mundo, el interés compuesto diario. Lo que es importante tener en cuenta es que obtienes ese tipo de interés máximo de entre el 8 y el 12% si recibes ese interés en tokens Nexo. Si quieres obtener el interés en las criptomonedas que les estás suministrando, ese tipo de interés se reduce en un 2%. En este caso obtendrás un 6% de interés en criptomonedas como Bitcoin y un 10% en monedas estables. ¿Pero cómo genera Nexo este interés? Bueno, lo prestan a particulares e instituciones que aportan una garantía por recibir el préstamo. Así, los prestatarios tienen un incentivo para pagar los intereses. Sin embargo, si ese préstamo se va al garete, esa garantía se liquida y se utiliza para pagar los intereses. También es importante señalar que todos estos préstamos están sobrecolateralizados. Por lo tanto, siempre habrá garantías suficientes como para hacer frente a los potenciales impagos. ¿Estás interesado en echarle un vistazo a Nexo? Si es así, hemos puesto un enlace en la descripción de este vídeo. Si todavía no has encontrado tu plataforma de préstamos de criptomonedas ideal, creemos que podrías tener la que necesitas con nuestra última elección. La quinta y última elección necesita un redoble de tambores y es Celsius. Sin duda, es la plataforma perfecta para los amantes, de las aplicaciones móviles, ya que toda la acción tiene lugar en la app Celsius. Pues bien, resulta que el cofundador de Celsius es quizás una de las personas más impresionantes que nos hemos encontrado en el criptoverso. Se trata de Alex Mazinky, uno de los emprendedores con mejor historial. Es la persona que llevó el Wi-Fi gratuito al metro de Nueva York y habilitó el Wi-Fi en los vuelos de Estados Unidos a través de su empresa Transit Wireless. Esa pequeña empresa fue valorada en 1.200 millones de dólares. También ha ejecutado otras operaciones importantes que puedes consultar en su biografía en la Wikipedia. Bien, tras un poco de información de contexto sobre la plataforma, surge la pregunta importante ¿qué tipo de intereses se ofrecen en Celsius? Pues bien, el tipo de interés más alto que encontrarás en la plataforma es un impresionante 17.8% de rentabilidad si aportas tokens MATIC o SNX. También puedes obtener un 4.4% en Bitcoin, un 6.35% en ETH, un 12.65% en una gran variedad de monedas estables, así como los mejores tipos de interés en un montón de otras criptomonedas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que obtendrás un tipo de interés más bajo si te pagan esos intereses en las mismas criptomonedas que has suministrado. Esos tipos mejorados son solo para los que optan por cobrar sus intereses en tokens CEL. ¿Pero cómo se generan todos estos intereses? Bueno, Celsius lo hace a través de la rehipotecación como BlockFi. Sin embargo, lo que hacen es devolver el 80% de esas ganancias de rehipotecación a personas como tú y como yo y quedarse con un 20% por sus servicios, algo que nos parece bastante razonable. Si Celsius ha despertado tu interés, te recomendamos encarecidamente que veas nuestra guía en profundidad sobre la plataforma y ya sabes dónde encontrarla. ¿Hay alguna oferta para Celsius? Bueno, si depositas al menos 400 dólares en tu cuenta de Celsius, obtendrás 40 dólares en Bitcoin gratis. Solo tienes que utilizar nuestro enlace en la descripción y te embolsarás esa cantidad. Esto es todo lo que os teníamos preparado para hoy. De todas formas, queremos compartir algunas reflexiones finales. Todavía tenemos que contarte cómo utilizamos nosotros las plataformas de préstamos de criptomonedas. ¡Qué mal educados hemos sido! Bueno, eso es lo que pasa con las plataformas de préstamos centralizadas. Tienes que ser conscientes de que pueden ser hackeadas y por eso pensamos que nunca es una buena idea poner todos los huevos en una misma cesta. Por ello, nos gusta repartir nuestro riesgo entre varias plataformas de préstamos diferentes, de modo que si alguna de ellas se ve comprometida, no perderemos todas las criptomonedas por las que estábamos obteniendo intereses. Otra cosa sobre la que nos gustaría advertirte es acerca de la tentación de invertir toda tu cartera en préstamos de criptomonedas. Si lo haces todo en plataformas centralizadas, en realidad no tienes ninguna de tus claves privadas. Eso nos asusta mucho y es la razón por la que solo asignamos una pequeña parte de nuestra cartera a los préstamos de criptomonedas. Dicho esto, creemos que las plataformas de préstamos de criptomonedas son una forma estupenda para que los holders pongan sus criptomonedas a trabajar e incrementen su montón de satosis mientras esperan la llegada a la luna. Sin duda, es una herramienta que debes conocer y utilizar en tu beneficio. Y una advertencia más, si ves algún servicio que ofrezca tipos de interés altísimos, tipos que están muy por encima de los que hemos enumerado aquí, entonces deberías salir corriendo. Es más que probable que se trate de un esquema Ponzi que al final te dejará en la ruina. Ejercer una buena dosis de escepticismo en este caso es de gran ayuda. Ahora es el momento de escuchar tus opiniones. ¿Hay alguna plataforma de criptomonedas que nos hayamos pasado por alto? ¿Tienes alguna pregunta? Mientras estás ocupado en la sección de comentarios, tenemos que informarte acerca de nuestra página de redes sociales. Dale a ese enlace en la descripción y te revelará dónde está nuestro Instagram, Twitter y TikTok oficiales. Si eres un verdadero fan de nuestro trabajo en YouTube, probablemente querrás ver el contenido que publicamos en estas plataformas. No lo encontrarás en ningún otro sitio. Por último, si este vídeo te ha resultado útil, dale un aplauso a esta chica cripto pulsando el botón de me gusta. Si realmente te gusta lo que hacemos en YouTube, no olvides suscribirte y pulsar esa campanita mientras lo haces. Nos vemos en un Satoshi. Ciao, ciao!